Aquí en el Corsódromo de la Ciudad ya está armándose el escenario para la presentación de La Mosca el sábado 25 y el viernes 24 de Sabroso. En este sector también recordamos que va a desfilar la comparsa carúmbera que llega desde Guayaguaychú para animar los carnavales en la ciudad de Cutralcó. El escenario está de cara a pareciera la calle Sabio. Habrá que ver La Mosca que tiene gran convocatoria donde se va a poder instalar la multitud que seguramente va a venir a disfrutar del recital, el show musical. Aquí sobre la calle Sabio en el parque industrial de la ciudad de Cutralcó en la vera norte de la ruta 22 está armando el escenario para el carnaval que se va a celebrar el viernes 24 y sábado 25 de febrero próximo. El escenario aquí en el Corsódromo de la ciudad de Cutralcó. Medio sesgado, ya están armadas las tribunas. Dentro de la estructura para este viernes recordamos que empieza con carúmbera y sabroso el cuarteto en el cierre. El sábado carúmbera nuevamente con parsas de fuego y la gente de... y La Mosca, la actuación central de La Mosca el sábado 25 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!